Se prendió el cofre, salió el lumbres y lo apague y me bajé el carro, pero ya la llamó muy alta. Pero no le pasó nada. ¿Y la otra muleta o nomás trae una? No, nomás muere con una. ¿La bajó rápido y ya? Sí, pues bueno, me bajé con la muleta. Pues qué bueno, bendito sea Dios, no le pasó nada. No, gracias. 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 No, gracias.